¿Cómo en Casa? Gracias por continuar con nosotros en ¿Cómo en Casa? Nosotros seguimos con muchísima más información en el programa que te divierte, te entretiene y por supuesto el que te da saber todas esas noticias de las que tienes que estar muy pendiente. Antes de pasar con nuestra querida Maylene, quiero compartirle a ese público maravilloso que participó en el sorteo de Sony Music que en el día de mañana estaremos eligiendo él o la ganadora. Así que atención ahí a nuestras redes, al canal y a todas nuestras directrices para que ustedes sepan quién será él o la ganadora de este sorteo. Ahora sí, ella ya está aquí con nosotros, Maylene Colombier, para compartir los pormenores de la República Dominicana y del mundo que en el fin de semana sonaron bastante unas noticias más que otras. Buenos días, Maylene, ¿cómo estás? Buenos días, mi querida Carmen, yo estoy bien. Qué bueno, excelente, gracias a Dios. Qué maravilla, qué bueno que nos reencontramos en esta mañana del lunes, el último lunes de julio, señoras y señores. Así que yo los estoy invitando a vivir este inicio de semana y final de este mes de una manera espectacular y sobre todo informados. Y tenemos que hablar de las tendencias del fin de semana y son las elecciones en Venezuela porque el Centro Nacional Electoral de Venezuela finalmente dio como vencedor a Nicolás Maduro y tenemos que hacer un estudio, un resumen de todo lo que pasó, de cómo vivieron los venezolanos y el mundo estas elecciones. Bueno, pues el Consejo Nacional Electoral lo proclamó a él vencedor con el 51.20% del total, aunque la oposición dice que realmente Edmundo González fue quien ganó. Aunque lo proclamaron ganador, Maduro habló de hackeo y lanzó insultos a todos los que estuvieron en su contra. Maduro cargó con fuerza contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y como siempre ha sido su dinámica, dijo que Milei no le aguanta un round y lo llamó bicho cobarde. También la oposición ha estado haciendo énfasis en que ganaron en todos los sectores del país, en todos los estratos y tanto la comunidad internacional como los venezolanos están pidiendo que se entreguen todas las actas y que se cuente cada voto de manera justa y transparente. Lo más importante es que muchos gobernantes y personalidades de América Latina y el mundo reaccionaron al anuncio del Consejo Nacional Electoral de la proclamación de Nicolás Maduro y el presidente de Chile, Graviel Boric, dijo que su gobierno no va a reconocer ningún resultado que no sea verificable y la presidencia de Costa Rica habló de elección fraudulenta. Hablamos entonces de Bolivia y Cuba que reconocieron el triunfo a la dignidad supuestamente del pueblo venezolano. Son muchos los temas que podemos tratar con respecto a estas elecciones en Venezuela. El fin de semana, tanto periodistas venezolanos como latinoamericanos estuvimos al tanto de estas elecciones porque la repercusión no va a ser solo para Venezuela y los venezolanos, sino también para Latinoamérica y para el mundo. Ha sido una elección bastante controversial y nosotros desde nuestra mirada y desde el estudio parcial o imparcial del resultado pues estamos haciendo un análisis bien certero para en Teleuniverso al Día hablar de qué es lo que puede hacer la Corte Penal Internacional o lo que pueden hacer las instituciones internacionales para intervenir o no en Venezuela a raíz de estas elecciones que muchos aceptamos y vemos como fraudulentas. Bueno, la verdad es que ha sido un proceso que ha dado bastante de qué hablar desde antes de iniciar, como bien mencionas, sobre todo con la no llegada de algunos expresidentes, de algunos observadores que tenían pautado participar en las mismas y lamentablemente no les fue permitido el ingreso a este país. También vemos como países como China, Rusia, Irán han ido aceptando esta noticia como buena y válida. Hemos visto a otros organismos, a distintas personalidades también hablar de posibles irregularidades en el proceso de la búsqueda de transparencia siempre en estas y en todas las elecciones que se celebran, no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. Bueno, tenemos que mencionar y tenemos que decir, hacer referencia a que Nicolás Maduro, desde el año 2021, está enfrentando sanciones de la Corte Penal Internacional y para él era conveniente seguir como presidente porque así puede seguir gozando de su inmunidad parlamentaria y evitar estas sanciones que lo acusan en una primera instancia de actos de lesa humanidad. Nosotros podemos ver en los resultados que Nicolás Maduro ganó con un 51.20%, una cifra que nos deja ver que es mínima llegando a la mitad de los electores que pudieron votar porque lo más interesante de todo esto es que los más de 7 millones de venezolanos que están en el exterior, la mayoría no pudo votar. Y este era un voto que era determinante para poder ganar las elecciones limpiamente y que al final este fraude cometido en las elecciones en Venezuela ayer se haya salido con la suya. Nosotros vamos a seguir investigando, vamos a seguir revisando qué va a pasar con la Corte Penal Internacional, qué pueden hacer o no las instituciones internacionales, los países que se niegan a reconocer a Nicolás Maduro como el nuevo presidente o reelecto presidente de Venezuela y cuánto afecta esta reelección a Latinoamérica, a los países que no lo reconocen y sobre todo después de la región al mundo. Así es, ¿alguna otra información, May Lee? No, por el momento no, Carmen. Invitar a todos los amigos a que estén con nosotros en Teleuniverso al Día porque tenemos mucha, pero mucha información. Nuestros periodistas ya están en las calles, así que recuerden, a la una de la tarde con Juan Lamour y un equipo de periodistas de Teleuniverso, que sí, que tenemos periodistas en las calles. Sí.